Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos. Uy, perdona, Roberto. Y Carlas, Carlas también. Y Carlas, sí, pero hombre, pero como estoy contigo, primero tú. En este caso, primero tú. Hola, Roberto. Buenas tardes. Hola, Carlas. Buenas, buenas. También. Oye, yo sé que tú eres muy buena anfitriona, pero la procesión va por dentro. Quiero decir que cuando tienes a gente ahí a comer, a picar algo, te inquietas mucho, te pones muy nerviosa, ¿estás sufriendo para que cada detalle esté en su sitio o cómo lo vives eso? Un poquito, a lo justo, porque me gusta que yo soy muy disfrutona con la comida y me gustaría que todo el mundo disfrutara igual, entonces lo intento. Vale, vale, vale. Un poquito, un poquito, sí, sí, me pongo un poco, pero bueno, la historia de hoy... Pero no tanto como el protagonista de la historia de hoy, ¿no? No lo llevemos tanto... ¿Qué va, qué va, qué va? No, a ese extremo no, sobre todo porque yo lo hago, pues eso, ya sabes tú, para amigos. Pero no paso por este trance. La historia de hoy es muy chula, a mí me divierte mucho. Hombre, no es que termine bien, pero pese a eso me divierte. Y quien haya visto la película Batel, de Gerard Depardieu, pues ya sabrá de qué va esto, ¿no? Sucedió hace un par de días, el 24 de abril del año 1671, lo que vamos a contar. Y ocurrió que el más prestigioso chef francés, y quizás el mejor del mundo, se suicidó porque el pescado no llegó a tiempo para servírselo a sus comensales. ¡Qué plástico! A ver, dicho... Pues sí, claro, tú dicho así, lo primero que piensas es que... Bueno, este hombre no ha exagerado, ¿no? Porque si no llega el pescado, pues hombre, le pones una ensaladita de espinacas, baby, con pasas, nueces y roquefort y quedas como Dios, ¿no? Pero bueno, claro, ya, pero si resulta que los comensales que están esperando comer son dos mil zampaboyos, que uno de ellos es el rey de Francia, Luis XIV, si encima llevas trabajando 20 horas diarias desde hace 15 días en ese multitudinario banquete, si encima eres un perfeccionista y si encima te tienes que ocupar no solo de la comida de los proveedores y de organizar cocina y servicio, sino también de distribuir a los invitados en distintas habitaciones teniendo en cuenta su categoría y que éste está cerca de tal amante, pero que la esposa no esté muy lejos, en fin, cosas así. Bueno, pues lo raro es que este hombre no se suicidara dos o tres veces aquí el 24 de abril, ¿no? Varias veces incluso, ¿no? El chef François... Mira, François, francés... François, François. Ya sabes que los británicos hoy todos Robertos y los franceses son todos François. Bueno, pues el chef François Battelle vio su honor de cocinero hundido en la miseria y no estaba dispuesto a salir a los salones y los jardines del inmenso palacio de Chantilly para anunciar a toda aquella multitud que el pescado no había llegado. Pero bueno, esta historia del chef Battelle, a su vez, tiene tantas historias dentro, es tan jugosa, ya que hablamos de comida, que vamos a tener que ir despacito y por partes. ¿Qué hacía allí Luis XIV? ¿Por qué había tanta gente? ¿Tiene algo que ver la crema Chantilly con el palacio? ¿Por qué el chef Battelle no echó a correr cuando recibió aquel disparate de encargo? A ver, ¿por qué? Hay que ver, hubiera ido a favor de su salud, que todo hubiera sido así tan desenfadado como el arroz, el loarto del puerto, el sarandonga, nos vamos a comer, el arroz con bacalao. Pero empecemos por el principio. ¿A qué vino aquel monumental o aquel banquete? ¿Por qué estaba el rey? ¿Qué es lo que celebraban allí? A ver, cuenta, Nieves. A ver, celebrar, en realidad no celebraban nada. La buena vida en general, quiero decir algo, ¿no? Aquel banquete interesaba al principal invitado, al rey Luis XIV, y también al anfitrión y dueño del palacio, que era un supermega aristócrata borbón, conocido como el Gran Condé. Este hombre había tenido algún conflicto años atrás con el rey, cuando era un adolescente, el rey, cuando el rey era un adolescente inverbe, insoportable, porque, bueno, el hombre este, el borbón, apoyó una rebelión contra Luis XIV, que ahora no viene a cuento, ¿no? Pero, bueno, el caso es que ahora necesitaba hacerse perdonar y necesitaba también el apoyo financiero real, porque aquel tren de vida en aquel palacio estaba pasando demasiadas facturas, ¿no? Esto por lo que respecta a los intereses del anfitrión. Pero Luis XIV, el rey Sol, también necesitaba de los servicios del Gran Condé, porque Francia estaba a punto de entrar en guerra en Flandes y Condé era el mejor de sus generales. Necesitaba que se pusiera al frente. El maestro de ceremonias del palacio de Condé, del palacio de Chantilly, era el mejor, el más exquisito y más creativo cocinero de Francia, el chef Vattel. Y a él se le encargó la organización de aquel banquete que iba a durar tres días. Tres, ¿eh? Ojo. Tres, tres. Sí, sí, tres días, tres. Creación y elaboración de platos tenía que hacer. Contratación de personal, formar a ese personal para que supieran servir y cocinar los platos. Disposición de los comensales, adornos en las mesas, proveedores, alimentos, absolutamente todo lo que tuviera que ver con lo que ellos llamaban la bouche, con la boca, ¿no? Que así se llamaban estos primeros figuras gourmet, controlador general de la boca. En castellano suena feo, pero en francés una mejor. Controler general de la bouche, ¿no? Sí. Pero bueno, este encargo se lo hace el jefe, Condé, a Vattel, con solo 15 días de antelación. Madre mía. Sí, sí, o sea, esto fue una maldita locura. Había que prepararse para dar de comer a casi 2.000 personas. A la mayoría de ellas había que alojarlas. Y encima acabaron siendo mucho más de 2.000, porque hubo que improvisar 35 mesas para los que llegaron con tos morro y sin avisar, ¿no? Y las mesas no eran de cuatro, precisamente. No, no, no. Oye, ¿y por qué tantísima gente? ¿Cuánta comida sería necesaria para darles de comer y cenar? Bueno, carros y carros y carros de comida estuvieron llegando días y días al palacio, ¿no? Y no solo para comer y cenar, porque el banquete estaba previsto para cinco comidas diarias y con todos los platos diferentes. No podía repetirse ninguno. ¿Y por qué tanta gente? Bueno, porque a donde iba el repollo de Luis XIV iba toda la familia, las amantes, los maridos y las familias de las amantes y toda su corte. Eso era. Versalles se movía como una gran máquina. Y aquello era la corte del lujo y del despiporre. Todo era lo grande. La moda, la mesa, el ocio, la decoración. Era la corte de la grandeza, la grandeur, ¿no? La época, sí, sí, era la época en la que surgieron los primeros restaurantes. Y cuando te va a sonar un tal Don Periñón, inventó un minito ahí con burbujitas, ¿no? Bueno, pues sí, claro. Todo estaba pasado de vueltas, mientras los miserables cada vez eran más miserables. Como no iban a desquitarse luego cortando cabezas, ¿no? El caso es que aquel banquete arrancó a lo grande, miércoles, 22 de abril, y continuó, porque son importantes los días, arranca un miércoles, 22 de abril, continúa bien el jueves 23. Y no es necesario entretenerse en hablar de los platos, ¿no? Porque aquello era imposible ni enumerarlos. Aquello fue una locura gastronómica. Era la perfección, el lujo más refinado hecho comida. El chef Batel, de los nervios, porque vigilaba cada detalle. Tenía que solucionar problemas sobre la marcha, cambiando platos, sustituir ingredientes, aguantar a los comensales, que esta es otra, que los de antes eran igual de plastas que los de ahora. Los que te piden un gazpacho, pero me pones un gazpacho sin pepino o sin ajo. Claro, claro, sin pepino, sin pepino. El gazpacho sin pepino. No, el gazpacho lleva pepino y ajo y la tortilla lleva cebolla. Era por provocarte. Y yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si maliña y un gazpacho con su ajo y su pepino. Ves, ves, ves. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifitos, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelos. ¿Ves qué? Con congelos, bacalao, al pie, pie, un poquito parecido. Oye, pero entonces, Nivel, si los dos primeros días el banquete fue un éxito, aunque tuviera que ir cambiando platos sobre la marcha, ¿por qué era tanto problema que no llegara el pescado? ¿Por qué no lo cambió? Porque no podía. No podía. Porque era viernes de vigilia. Acabáramos. Claro. Es que no podía sustituirse el pescado ni por aves, ni por corderos, ni por cerdo, ni por nada que llevara chicha. Toda esta fauna real, católica, no comía carne los viernes de vigilia. O sea, era una panda de pecadores sinvergüenzas, pero no comían carne los viernes. Sí, sí, todos, todos. Pero bueno, no era problema. ¿A quién le importa no comer chuletón si hay unas buenas gambas rojas a mano o una merluza de pincho con almejas? Quien no se conforma es porque no quiere y los pobres lo que hacen es quejarse de vicio. No dice la presidenta de los madrileños, esa señora del PP, que los hambrientos son unos mantenidos. Pues lo mismo pensaba Luis XIV. El chef Batel había previsto un viernes en el que todos los platos estrella eran pescado y marisco. No solo en la mesa, sino es que había todo un espectáculo de luz y sonido alrededor de cada una de las comidas. Había fuegos artificiales para dar entrada a los platos, cada cena, cada comida tenía un motivo central. Tenía un día el leitmotif era el sol, otro día el leitmotif era el agua. Era un banquete de tres días en mitad de un parque de atracciones. Y aquel viernes de vigilia, 24 de abril, lo pensó el chef Batel para dejar a todos pegados a la silla. Su plan, al parecer, era presentar el festival de pescados y mariscos sobre un océano de hielo. Toneladas de hielo. Venga, hielo. Y parece que el anfitrión, el gran conde, advirtió a su cocinero. Ojo, a ver si se nos va a constipar el rey sol con tanto hielo. Y Batel le dijo, no, no, ya me encargo yo de encender los braseros una hora antes de la comida. Oye, pero con los braseros se deshará el hielo, replicó conde. Tampoco, ¿no? Replicó Batel. Le he prohibido al hielo que se funda. Esta es una anécdota que cuenta, ¿no? Pues no sé, así las gastaba, ¿no? Porque el chef controlaba todos los detalles. El pescado y el marisco tenían que llegar el mismo día del consumo para que fuera fresco a más no poder. Incluso había previsto encargar el pescado en distintos puertos para no depender de uno por si había mala mar y los barcos no podían salir, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que no llegó de ningún puerto el pescado? Llegó un carro con unos capazos de un puerto y cuando preguntó por el resto le dijeron, esto es todo. Y aquí se supone que le explotó la cabeza. Después de casi 15 días sin dormir, con tanta presión, con centenares de comensales diciendo, a mí me pones el faisán poco hecho y la sopa con poco fideo. Bueno, pues el chef solo aceptaba ser sublime y ante la perspectiva de salir y decir, nada menos que delante del rey y toda su corte, que ese viernes ni se comía ni se cenaba más allá de hortalizas y postres, incapaz de afrontar la humillación, subió a su cuarto, apoyó una espada en la pared y se atravesó. Tenía 40 años y en ese momento pasó la historia. Cuentan que el cadáver lo descubrió uno de sus ayudantes cuando fue a decirle, maestro Batel, maestro Batel, el pescado acaba de llegar. Vaya, a buenas horas. Sí, en ese momento llegaban al palacio de Chantilly carros y carros de pescado y marisco procedentes de distintos puertos. ¿No dicen que la cocina requiere paciencia? Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.